Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los unboxings de Javier Gutiérrez Chamorro.com Bueno, lo que veis aquí es una primicia En la entrevista a David Sánchez de Bomber Watches le pregunté si iban a hacer algo especial para el décimo aniversario de la marca, de Bomber Sabéis que se fundó en 2012, es una marca reciente, pero estamos en 2022 y bueno, eso es décimo aniversario, ¿no? 10 años de marca, nos comentó que se iban a presentar nuevos modelos y aquí lo que tengo es uno de ellos en exclusiva En realidad no es un nuevo modelo, sino que es un prototipo de un modelo que van a lanzar Y por eso las cosas pueden cambiar en la versión final, pero bueno, veis que era la misma cubierta deslizante blanca que habéis visto en los Spartan En los BB01 Spartan, que también os dejaré el enlace Y bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos aquí, porque en cuanto a packaging no cambia mucho Hay que tratarlo con mucho cuidado, porque bueno, es una pieza única, es un prototipo, ya os digo Aquí tenemos el estuche de Bomberg Y aquí tenemos la fundita de cuero que ya habéis visto en los Spartan No me voy a extender en esto y vamos a ir al grano Es el mismo estuche de Bomberg con el cierre automático Y aquí lo tenéis Aquí tenéis el reloj que es novedoso en muchos sentidos El primero es que pertenece a la colección Volt 68 Neo Sabéis que los Volt 68 son los relojes que tradicionalmente se convierten de muñeca a bolsillo Los Racing, los Heritage y los Neo Pues bueno, este es un Neo Pero tiene la particularidad Vamos a ver si podemos quitar el protector así en directo Yo quería que fuera un unboxing real, porque si no pierde gracia Pero bueno, así con la emoción y en el directo es más complicado Os explicaba que la colección Volt 68 Neo En el catálogo actual de Bomberg Está dotado de relojes de cuarzo con movimiento suizo Llevan un calibre ronda Sin embargo, este, que el nombre es Volt 68 Neo Automatic School Icon School de calavera Lo que veis aquí es precisamente el Automatic Vamos a ver si podemos hacer que enfoque bien la cámara Y os abro el brazalete para que lo veáis Venga, aquí lo veis La novedad es que el calibre que lleva es un Soprot P024 A diferencia de los BB01 Automatic que conocéis Que llevaban un, bueno, llevan un Selita SW200 Pues este lleva un Soprot P024 Soprot es una compañía de Festina Group Y el P024 es un calibre que es un clon del ETA 2824 Fabricado en Suiza Y, bueno, con la gracia que es un clon exacto del ETA 2824 Contiene 25 rubis en vez de 26 como el Selita Y, bueno, lo he probado en algún que otro reloj Y a ver qué tal va en este Este reloj, ¿qué tiene? Pues tiene una caja de 43 milímetros Como todos los Volt 68 Neo De acero inoxidable Combina el acabado cepillado con el pulido De aquí, del lateral del bisel Fijaros el trabajo del bisel externo Que es fijo esta personalización y este grabado Las decoraciones aquí en los laterales de las asas Y, bueno, incluso el brazalete está decorado con motivos muy góticos Como es del estilo de Bomberg El cierre es un cierre de mariposa De dos piezas firmado por Bomberg El cristal es de zafiro Con tratamiento antirreflejos Es un cristal más convencional Que el de los BB01 No es tan abombado Y fijaros que mantiene sus cualidades Que bien se ve, incluso de perfil Y a ver si podéis apreciar aquí Los diferentes niveles que tiene la esfera Los diferentes niveles de profundidad Los índices, la calavera, las cool Icon superpuesta Y, como no, como es característico de los Bolt La corona tipo Bullhead Situada a las 12 Una trasera de exhibición Veremos si el cristal es mineral o zafiro Seguramente será mineral Como en los BB01 Y está espectacular Para conmemorar el décimo aniversario de la marca Si os dais cuenta Bueno, la corona A las 12 no la hemos visto Pero va firmada Es roscada Estoy enroscando La segundera ya se está moviendo Las características O muy habituales Manecillas semiesqueletizadas Fijaros donde la mitad inferior Es hueca Para poder ver el fondo de la esfera Pese a todo Una elegibilidad que es buena Que es una de las virtudes Que me gusta de Bomber Que en que hacen relojes Recargados y atractivos Pues mantiene la elegibilidad En cualquier ángulo La caja Declaran 13 milímetros de grosor Quizá al final sean 14 Como los BB01 Porque hay que contar un poco El bombé La curvatura del cristal de zafiro Y bueno Los detalles estos de los grabados Es que le dan un toque único al reloj Que es precisamente lo que se busca con Bomber Y como las calaveras Y el día de los muertos mexicanos Es una de las señas de identidad de la marca Y es una de las condiciones de éxito que han tenido Pues esta pieza me parece Que la han hecho muy bien Y lo han escogido de maravilla Para celebrar su décimo aniversario Seguramente vengan más sorpresas De aquí tengo el BB01 Spartan Que me lo acabo de quitar Para ponerme este Bolt 68 en la muñeca Y que veáis como queda A ver que lo voy a apretar bien No lo apreté bien Como está todavía con los protectores Pues hay que darle un poco más fuerte Bueno aquí veis como queda Habrá que ajustar los brazalets Los eslabones del Armis Habrá que quitar unos cuantos Pero bueno es que es eso Se ve espectacular Imponente Imponente sería para mí la definición Bueno quedará también ponerlo en el cronocomparador Para ver cómo se comporta Comparado con los Selita Que usa Bomberk habitualmente Y fijaros la diferencia del cristal Que os decía es un cristal más convencional En el Spartan aquí a la izquierda Pues tiene un toque como más vintage Más gótico Más de esa época de cúpulas Y aquí es decididamente más moderno Casi como si fuera el faro de un coche O de una moto Y esto ha sido todo Espero que os haya gustado esta primicia de Bomberk Estad atentos a javiergutierrezchamorro.com Porque habrá una reseña completa y detallada Y bueno recordaros también que Al ser una serie limitada Todas las unidades van numeradas Todavía no se saben muchas de las especificaciones del reloj Por lo que os digo que es un prototipo Pero fijaros Este es resistente al agua a 10 atmósferas En vez de 5 Y bueno la verdad que promete Me encantan los relojes con Armis Con brazalete de acero Este es un brazalete de acero diferente Y tengo ganas de usarlo unos días Y probar a ver cómo se siente Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!